1. Ingresa a mi negocio desde NaturaWeb. 2. Da clic en mi perfil. 3. En mi perfil busca la opción contacto y da clic o selecciona el lápiz que está del lado derecho. 4. Actualiza tu correo electrónico y tu teléfono. El botón guardar se habilitará una vez que todas las casillas estén iluminadas de verde. Asegúrate de tener una buena conexión a internet, de preferencia tipo wifi, hasta completar el proceso. 5. Para finalizar, da clic o selecciona guardar. Verifica que te mande el mensaje Los datos fueron modificados con éxito. . .